Bienvenidas señoras y señoras compene a las Rankeds de la... Muchos me lo habéis pedido y aquí están Es que se me borraron dos malditas Rankeds Que no pasaron nada de especial Además creo que desperdí las dos No, no, no sé, no sé, no sé lo que pasó exactamente Pero no fue nada especial tampoco Y se me borraron, bueno no es que se me borraran Es que el audio estaba súper saturado, ¿vale? Pero no pasa nada, aquí lo importante es pasarlo bien Grabando Rankeds también Así que vamos a ver que nos depara hoy el futuro ¿Qué quiero jugar hoy? Bueno, lo que quiero jugar es Top Chogat o MidTwisterFade, ¿vale? Uno de los dos quiero jugar A ver lo que me toca Me pone aquí que hay que esperar 3 minutos 41 segundos No se lo cree ni él ¡Hombre! Vamos para adentro Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que nos ha tocado Estoy preparado para jugar con los dos campeones Sin ningún problema Superior, perfecto Chogat es un campeón que me gusta mucho Así que a ver si lo podemos jugar Porque entrar en la partida también es complicado No voy a pre-piquear que seguro que me lo banean Bueno, ya están, ¿eh? Ya están Oye, te puedo cambiar Bueno, 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 bueno Ya empezamos, ya empezamos Colo, te quiero cambiar No Puse comodín, quería inferior Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Este tío es un troll disfrazado de buena persona Pone el XT como diciendo No pasa nada, pero si me lo cambias mucho mejor Si no te voy a tener que trolear, hijo de la gran puta No Ahora que veo Dale Eso en mi barrio es pelea Eso en mi barrio es pelea Dale que no ¿Cómo que no? Pues me lo piqueo igual Con dos cojones Ya pues, papu Prometo carrear Es que tú entras a las partidas Y no sabes lo que te vas a encontrar Deseas ver el final del mundo que conoces Juega en LAN Ruso, me dejáis Me dejarás a de carry, ¿verdad? Te ha dicho que no Juzgaste 1-4-1 por el puesto Espérate, espérate A ver Hostia, el Blitzcrank Ya verás, ya verás El Blitzcrank carry Se coja bardo, tío Es lo que me está diciendo Que Zen tiene la R Esto puede ser mucho mejor jugar con TP Voy a trolear Le voy a ponerme purificación Esto mejor, voy a decirle Esto mejor Esto mejor Nadie me dice Luego claridad Nadie me dice nada Es purificación Dice claridad Tranquilos, coño Timín Guíame en esta partida en LAN Por favor Bueno, de momento No hay ningún troll aparente Hay un Rumble jungla El bardito que se quería coger Era de carry Pero al final, mira Al final no ha troleado Les dije Era Van Lucian Ahora esto estará hard Pero Lucian es negro Ah, ah Habla que me dicen Tiene muchos minions Pero bueno Ahora sí Uh, casi lo mato Madre mía Lo mato No Vale, vale, vale Vale, me lleva la primera sangre Esto está hecho, chavales Cuidado No, no Uy, se muere No Pégale, Mirion Pégale, Mirion Una más ¿A cuánto se ha quedado ese hombre? Vale, vale, vale No tiene nada No tiene nada El nuevo haitito se ha comido Vale Vamos Muy buena, coño Vale Perfecto, perfecto Perfecto Vamos Tío, este arranque es bien, ¿no? De momento Fuera de aquí, escoria Hostias Hostias Que se mete Que vean Que no tenemos miedo Lo que más me sorprende de esta partida Es que no me están troleando Me matan Ah, tío Qué daño de ramble Loco Lo mato Chavales Me va a seguir este tío Papito Papito Madre mía, papito Ostras, ese Se acaba de tirar la sombra, además Está muerto Está muerto Está muerto Te lo he dicho Te ha comido el gran Chogart A tomar por culo Dios, cómo es el Chogart Madre mía Que te penetro, chaval Eh ¿Hola? Vamos Vamos No se queda nada de vida, tío ¿Quiere matar? A tomar por culo ¡Dale! Hostias Tiene defensa, eh Vale, muerto, muerto Vale, vale, vale Vale, vale No era la R Que estaba esperando de Bardo Pero bueno, no está mal Lo van a matarlo Van a matar Os lo he dicho Y de otro lado, amigos ¿Han vivido de verdad, tío? ¿Cómo coño lo han hecho, tío? ¿Es un truco de magia o algo? Amigo, como te cace Como te cace están muertos Lo sabes, ¿no? Vale, vale, vale Vale, pues comida Señor, tío No puedo hacer de guardaespaldas, loco ¿Soy el guardaespaldas aquí de la grieta o algo? No jodáis, tío Es que, tío Pasa como con Lee Sin Pon un túnel bardo y se meten todos, loco ¿Pero qué? No hay otra opción No hay otra opción, tío A mí mismo soy Godzilla Casi lo roba, loco Bueno, bueno Gracias, gracias, gracias Me matan, me matan Me han matado Haced lo que sea Cuidado Buena Buena Madre mía A tomar por culo Ya Ya se están ragueando Bueno, no pasa nada Joder, si es que Cuidado, me hefe Cuidado, me hefe Madre mía No, vete, vete Madre mía Qué troleada Hay que proteger la torre de arriba, tío Esto es, tío Sí, el chico de los recaos También quiere que esté en TF También quiere que esté en todos los lados, tío Yo lo más no puedo hacer Voy arriba Pero es que no voy a llegar Cuidado en todo lo que parió Yo no voy a irme Yo me quedo aquí Vamos Vamos, vamos, vamos El Zed está ahí Venga, podemos ganar Ganamos, ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Madre mía, el Valdorf Vamos, vamos, vamos Rápido Rápido Vamos, que ganamos No me lo creo Sí, vamos Hostia, que buena, tío El guardaespaldas El chico de los recaos El señor Chogat Madre mía Madre mía, como he sufrido Es cierto que hace tiempo que no he jugado a Chogat, tío Y no sé si ahora se lleva full tank Pero antes se llevaba así Y estaba bastante guapo Y ya he visto que me deleteaba a Peña, ¿no? El ángel guardián al final no lo he usado Pero era mucho más grande y mucho más defensivo, ¿no? También con el velo del hada me ha salvado de otras muchas Y el bardo al final con una R muy buena Y el Zed ha estado todo el tiempo en la línea de bot Y al final se ha comido el base race Se la ha comido con patatitas y la bronza Ha ganado de nuevo Madre mía, qué partidazo, chaval Qué buena, coño Tengo ganas de más Pero hay que descansar, ya sabéis Si sale una buena partida Dejadlo para mañana Dejadlo para mañana No estiréis la suerte No hay suerte aquí en LAN De verdad, muchísimo agradecido a todos Por ver este vídeo Dale un beso a un me gusta Si quieres que siga subiendo mis próximas rank Que creo que me faltan Para las 10 de posicionamiento Me faltan 7, 8, 9 Me faltan 3, ¿vale? Quiero hacerlas antes de que termine la temporada Voy un poco lento Pero intentaré grabar esta semana Un par de capítulos más A ver si no se me joden No se me satura el audio Y nada Aquí abajo te dejo un botón para suscribirte Únete a la familia de la bronza Te estamos esperando Aquí nos lo pasamos de puta madre Si no, pregúntaselo a quien sea A quien sea de la bronza Qué tal se pasa en este canal Y te dirá que es la hostia Aquí estamos Intentamos hacer de este mundo De este videojuego Un lugar mejor Para eso ha nacido la bronza De verdad, muchísimas gracias a todos Y hasta luego ¡Wa! ¡Qué buena partida! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!